MÉXICO TURISMO México Turismo fue el auspiciante principal de la Feria Internacional de Turismo, desarrollada en la Sociedad Rural de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre. Para destacarnos dentro de una exposición donde tanto destinos nacionales como internacionales mostraban sus paisajes y atractivos turísticos a cientos de visitantes, necesitábamos generar una experiencia diferencial, en donde las personas puedan interactuar con los distintos puntos turísticos de México. Para ello, desarrollamos catalejos digitales, similares a los que se encuentran en los principales puntos panorámicos turísticos, donde las personas disfrutaron de los distintos paisajes de México de manera intuitiva y simple. Los catalejos permitían moverse a través de fotos en 360 grados, según como uno se moviera con el catalejo. Para proyectar una imagen que represente un binocular con movimientos físicos horizontales y verticales, se decidió trabajar sobre un hardware cerrado y confiable como Android. Luego de realizar las pruebas físicas sobre los sensores de compás, giroscopio y acelerómetro, se utilizó la API de Google Maps, donde cada fotografía fue calibrada. Además, se agregó un sistema de energía basado en baterías de gel selladas para que los binoculares ganaran una autonomía de 23 horas de uso continuo. El resultado en el producto final permitió que la aplicación se comportara de manera real con respecto al movimiento físico en la tablet. Esto permitió que los asistentes a la feria se encuentren realmente en México, para poder explorarlo como lo harían de manera real, pero desde Buenos Aires.